Es la primera fecha de cuatro en total, de la primera fecha y aficiones de todo este evento, va a ser Putarco. La segunda fecha es en Huingango. La tercera fecha es en Centenario y la última es el sede de coronación de todo esto en Ploteo. Realmente ha sido muy difícil poder llevar a cabo este campeonato porque realmente desde la Federación Neopina de Ciclismo no vemos tampoco tan iniciativa de nada, así que bueno, de tanto andar en carrera, hemos armado congresillos en cada comienzo de cada competencia que han hecho los chicos. Río Negro tuvo la iniciativa de hacer un primer encuentro interprovincial y nosotros nos sumamos a ese encuentro para el 5 de agosto llevar el segundo acá y la verdad que con una concurrencia como hemos visto en las últimas competencias de 300, 50 chicos, 400 y bueno, nosotros este primer provincial que hacemos este domingo realmente para nosotros es un sacrificio muy enorme, ¿no? Hace poco fueron a participar de un interprovincial, ¿no? De Montaña. Ese fue el primer encuentro, claro. Ahí hubo un congresillo y nosotros desde Neuquén, en conjunto con la Escuela de Ciclismo de Ploteo, también nos hicimos cargo, ¿no? Porque ya te digo, al no haber ninguna federación, algo que avale lo que es el mountain bike, ruta, pista, en lo que es MTB, siempre nos hemos dedicado al infarto juvenil, así que bueno, lo pusimos a llevar el segundo encuentro en agosto, precisamente también para el Día del Niño, ¿no? Para festejar junto con todos los nenes, no solamente de Neuquén, sino ya han confirmado de Bahía Blanca, de La Pampa, de Río Negro, bueno, que tiene la mayoría de los chiquitos son de Río Negro. Bueno, respecto a este campeonato que se está presentando, ¿cómo se va a realizar? ¿En qué categorías? Bueno, arrancan desde la categoría de los 3 años hasta los 18, de categoría 2016 a la 2000, 2001. También vamos a, le sumamos para poder darle un poco más de un condimento extra, porque hay muchos dos bikers que vienen acompañados a sus hijos y también se quedan con ese entusiasmo de correr, así que vamos a sumar dos categorías de mujeres, la promocional y la pro, y también de adultos, varones, pro y promocionales. Dentro de la categoría de 3, 4 y 5 años también está involucrada la categoría de ruedita, que la verdad que es muy lindo, un atractivo muy lindo para ver. Y bueno, la modalidad del circuito en sí, la competencia está un poco más orientada al XCO. Un poco de experiencia que hemos adquirido con el profesor Abel Brandi, que bueno, le agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos hace incondicional Abel. Y bueno, estamos ultimando detalles para el circuito y hay muchos locales que la verdad que eso es muy lindo porque si bien dentro de la comarca hay muchos grupos de mountain bike, se han sumado muchos que eso es lo importante, que Kutraicó siempre, una vez me preguntaron cuál era la capital del ciclismo patagónico y hoy, por hoy es Allen, en lo que es ruta, pero tranquilamente hoy con la cantidad que tenemos acá de gente en Kutraicó, sería muy lindo que nosotros seamos también una de las sedes del ciclismo patagónico y la verdad que hay muchos bikers acá en la ciudad. ¿La participación es abierta o si se pierden una fecha ya no pueden participar en la noche? No, estamos haciendo el reglamento, o sea, estamos tratando de aplicar junto con Gladys, como decía José, con Gladys iniciamos todo este provincial y nos sumamos al interprovincial también. Queremos empezar a aplicar para que los chicos ya se vayan acostumbrando el reglamento de la FACIMO, que es la Federación de Civilismo de Montaña. Se le va a dar punto por presentismo y se le va a dar punto por categoría. ¿Qué quiere decir esto por presentismo? Que por ahí el chico puede ir a correr y en la primera vuelta rompe bicicleta y tiene que abandonar. De todas maneras se va con un punto como para poder seguir sumando puntos en el campeonato. Pero es totalmente abierta a cualquier chico que tenga casco y bicicleta y tenga ganas de correr y esté obviamente apto físicamente para poder hacer una competencia. Eso es muy importante. Nosotros antes de inscribir a los chicos, cada papá tiene que leer un reglamento donde ellos se hacen cargo de la salud de su niño. Lógicamente si lo hacemos hacer un deporte tiene que tener un estudio previo. Nosotros en la escuelita, todos los chicos de la escuelita le hacemos un estudio previo. Así que es muy importante que los padres sepan que si bien es abierta, pero que traten de ver que el chico esté en buenas condiciones físicas para poder combatir. ¿Las inscripciones están abiertas? Sí, sí, las inscripciones están abiertas. Se pueden comunicar a los teléfonos que figuran en la ficha en la página de Facebook de ciclismo de pista y ruta del barrio Parco Este. Y si no se pueden inscribir al mismo día en el circuito. Pusimos un margen para más o menos saber la cantidad. Hasta ahora tenemos alrededor de 100 ciclistas. Estimamos que muchos más porque hay gente que directamente se ven a inscribir en la carrera. La verdad que estamos muy entusiasmados. Es una prueba piloto, estamos diciendo nosotros, porque si bien es un provincial que es un poquito más chico, estamos esperando alrededor de 200 personas, pero nos estamos preparando para el 5 de agosto, como decía José, que ya están confirmados y son 400 chicos que van a correr. La verdad que es, históricamente en Cutralcó este evento no se había hecho nunca y la verdad que estamos muy emocionados de traer a tantos pequeños que justamente fue el afán nuestro con José de volver a aumentar el semillero en toda la Patagonia. Y gratificante de todo esto es que nosotros fuimos pioneros para que varias escuelas dentro de la provincia se puedan empezar a armar. ¿Y el precio de la distribución? El valor de la distribución es de 100 pesos para todo lo que es la categoría infantos, juvenil y juvenil. Y 200 pesos para los adultos y mujeres. ¿Reiteramos este próximo domingo a partir de qué hora? Este próximo domingo arrancamos a las 10 de la mañana. Estimamos que, bueno, ya está, más o menos organizamos un cronograma como para que no se estigue tanto, porque sabemos que el frío y el sol nos va a jugar un papel medio en contra con el tema de tiempo. Pero, bueno, estimamos que arrancamos a las 10, 10 y media más tardar. Vamos a ser bastante estrictos con el tema del horario y vamos a estar finalizando alrededor de las 6 de la tarde. El lugar es en una cantera que dejamos agradecerle al dueño de la cantera que muy amablemente nos subió al terreno, el señor Ricciardi. El lugar es yendo camino a la cantera de Arcillas Colorado, pero de la planta de gas, 2 kilómetros hacia el norte, a mano izquierda va a estar todo marcado en el circuito, no hay forma de perderse. Los locales lo conocen ya, así que ahí lo vamos a estar esperando. ¿Se juntan directamente ahí? Nos juntamos directamente ahí, sí, sí. Va a estar todo el circo, va a haber lugar para estacionamiento. Aparte de lugares para estacionamiento, la escuela va a ofrecer una cantina donde se van a poder ir a instalar y a ver un evento deportivo. Aquel que por ahí no va a correr pero es aficionado y le busca deporte va a poder ir tranquilamente a ver y disfrutar una tarde linda para lo que es el ciclo.